En este mismo lugar, huele a azufre todavía. ¿Por qué no te callas? Soy mal querido por Hillary Clinton, yo tampoco la quiero. No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Vamos a Madinaya y yo a afinar la puntería rumbo a Washington y que van a salir de aquí unos cañones muy grandes porque vamos a atacar Washington. Cristo no necesita embajador, Cristo está en el pueblo. Dilma, ella me robó el corazón. No, 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 no.